Y seguimos en Portal UNCE, esta vez en la nota de la semana estoy acompañada por la doctora Mónica Nazareno, ella es docente e investigadora de la Facultad de Agronomía. Bienvenido Mónica al Portal UNCE. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder transmitirles acá las experiencias que tenemos en nuestro laboratorio. Bueno Mónica, quiero que me cuentes sobre la visita reciente del doctor Giri Sharma que ha venido de la India, de la Universidad Amity, para compartir sus experiencias aquí. Sí, exactamente. Bueno, con el doctor Sharma compartimos un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, un proyecto de cooperación bilateral, donde el director por la parte de la India es el doctor Dan Prakash, que nos visitó el año pasado, y la directora por Argentina soy yo. En el año pasado, una de las investigadoras que pertenecen al proyecto, doctora Consuelo Pacheco, visitó la India y luego en diciembre visité yo la Universidad Amity. Logramos firmar un convenio entre la UNCE y Amity, que es una universidad privada que tiene numerosos campos de investigación en distintas partes del mundo, en Dubái, en Estados Unidos, también en India, varias sedes y muchísimos estudiantes. Yo tuve la oportunidad de conocer la sede de Noida, que es una ciudad cerca de Delhi, y en esta oportunidad nos visitó acá en Santiago del Estero el doctor Giri Sharma, que es docente del área de la biotecnología, es el coordinador del área dedicada a la investigación en cáncer. Y contame, ¿cómo es la participación de la UNCE en el caso de estas investigaciones a partir de este convenio? Bueno, el tema de investigación se refiere a la búsqueda de nuevas fuentes de compuestos activos que puedan servir para la prevención o tratamiento de enfermedades en particular. Estamos dedicados tanto en los proyectos de investigación que tengo actualmente en el marco de mis trabajos acá en la facultad, al tema de compuestos fenólicos, que son compuestos que pueden encontrarse en la naturaleza, producidos por las plantas principalmente, y que tienen una acción benéfica para la salud y muchos de ellos tienen aún propiedades medicinales que no han sido descubiertas. Y así, pasando el limpio para contarle a la gente que está viendo la nota, ¿qué es lo que les ha comentado o les ha transferido, digamos, el doctor Sharma cuando ha venido aquí? Bueno, el doctor Sharma tiene líneas de investigación realmente muy interesantes. Él hace estudios de propiedades preventivas y también terapéuticas frente a líneas celulares. En particular, tiene estudios relacionados con el cáncer de pulmón y cáncer de riñón. Él mantiene una colaboración muy estrecha con grupos de Estados Unidos, donde él realizó sus estancias postdoctorales en Denver, Colorado, y también en Carolina del Sur. Y mantiene líneas de trabajo relacionadas con el cáncer, con instituciones de esta ciudad. Bueno, y hace rato mencionabas lo de los compuestos activos de especies vegetales. Traduciendo esto en algún lenguaje más coloquial, ¿cómo sería? Bueno, son sustancias que son producidas por las plantas. En general, la familia de compuestos que tiene mayor actividad biológica son compuestos de tipo fenólico, que es una estructura química que los caracteriza. Y la importancia es que se han descubierto numerosas propiedades y acciones en la salud de este tipo de compuestos. ¿Es como en el caso del té verde, que sabemos que tiene antioxidantes? Así como el té verde, que es rico en antioxidantes. Estos antioxidantes son sustancias activas y que pueden ser aprovechadas para la prevención y tratamiento de algunas enfermedades. Bien, me comentaba fuera de cámara que el doctor Jarman se ha llevado muestras de compuestos activos provenientes de especies de aquí de Santiago. Contame sobre eso. Bueno, exactamente, en el marco de este trabajo en colaboración, planeamos una serie de experimentos a partir de nuestras especies autóctonas. En particular, a nosotros nos interesa trabajar con el tema de las tunas, de las cactáceas, y también de otras especies leñosas, de especies leñosas como el guayacán, la tusca y otras especies autóctonas que pueden tener un perfil de compuestos activos promisorios. Y que por eso hemos preparado tanto extractos vegetales como material para que el doctor Sharma pueda hacer sus ensayos con las líneas celulares. Esperando que tengan efectos anticancerígenos. Claro, eso esperamos, pero bueno, el experimento va a indicar, lo va a hacer allá. Bien, ¿y cómo sigue ahora el trabajo en conjunto con la India? Bueno, en este momento el trabajo se observa en función de la producción científica. Ya hemos publicado un libro que ha sido editado por el doctor Prakash y el doctor Sharma, en el cual tenemos un capítulo publicado con nuestros resultados de acá de Santiago del Estero. Y también ahora estamos publicando revisiones científicas, haciendo una evaluación de la literatura que hay en este tema de aprovechamiento de especies subvaloradas y también de residuos agroindustriales como fuente de materia prima para la obtención de estos compuestos fenólicos. Y también trabajos de investigación con nuestros datos particulares que son los que estamos midiendo actualmente. Bien, te hago como la última pregunta. Sí, me interesa mucho que el público pueda valorar la importancia de estas investigaciones. Y me comentabas también fuera de cámara que lo de los compuestos activos de estas especies tienen la limitante de que si yo consumo el alimento, por ejemplo una tuna o la mora, está la limitante del tiempo, de cuánto me dura ese alimento. La idea de estas sustancias que tienen un efecto positivo en la salud es mantener un consumo regular durante todo el año. Y en muchos casos cuando hablamos de frutas, en particular cuando hablamos de frutas, se da una limitante en cuanto a la disponibilidad que uno tiene de este alimento durante el año. Entonces por eso es de que hay tanto interés en investigar cómo se puede preservar este tipo de sustancias para su consumo sostenido durante el año. Por eso es que tenemos varias líneas de investigación que buscan estabilizar este tipo de compuestos que sufren degradación para poder extraerlos de la fruta y de esa forma conservarlos y poder elaborar algún tipo de productos nutracéuticos que son los que mantienen su estabilidad a lo largo del año. Bien. Bueno, Moni, la verdad que es esperanzadora y para seguir dialogando sobre las investigaciones que están haciendo. Así que en alguna oportunidad te tendremos nuevamente en el portal. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.